¡Dá gloria a Dios! ¡Glorifica, glorifica! ¡Glorifica, glorifica! ¡Glorifica, glorifica! ¡Una silla, dos sillas, tres sillas, cuatro sillas, cinco, seis, siete, ocho! ¡Asemblada de los Santos! ¡Asemblada de los Santos! ¡Asemblada de los Santos! La gloria a Dios La gloria a Dios La gloria a Dios La gloria a Dios Aleluya Pastor Antonio Osmar eso sucede cuando nosotros predicamos contra el pecado eso sucede cuando predicamos contra el pecado Pastor Antonio Osmar esta es la original no existe copia esta es la original esta es la original camina, camina